¡Vaya! Usted es el reputado corredor americano Rayo McQueen, ¿correcto? Ah, así es. ¡Espléndido! ¡Qué suerte! Mi colega Gerald y yo habíamos pensado tentarlo con la posibilidad de una disputa amistosa. ¿En qué idioma habla este tipo? En inglés, querido amigo. Hemos saltado el charco para daros una leccioncita a los yankees. ¿Y vosotros, chicos? También hemos venido a competir. ¡Estupendo! Cuantos más seamos, mejor. ¡Ah! ¡Es la monda, ¿verdad? ¡Delicioso! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Oh! ¡Qué sacudida! Las marchas funcionan como el primer día. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi cromado tan nuevecito! Te ha adelantado nada menos que... el guapo. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Las llantas! ¡Ojito con las llantas! ¡Las llantas! ¡Las llantas! ¡Las llantas! ¡Las llantas! ¡Las llantas! ¡Venga! ¡No seas así! ¡Tenemos que remediar esto! ¡Las llantas! ¡No! ¡Las llantas! ¡ somewhere we made this! ¡Y! ¡Los llantas! ¡Gracias! Me encanta ser yo Sí, una vez vi un carro en Las Vegas con este cromado ¿Qué tal? ¡Caray! ¡Hasta luego! La Copa Pistón es grandiosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Yos de la aerosuín! ¡Por favor con este en el Hierfino! ¡ps! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hola, Stickers! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cachau! ¡Eh, chavalote! ¡Mate! ¿Qué pasa? ¿Que alguien llame a la policía? ¡Eh, oye, colega! Venga, vamos a volcar tractores. Espera, ¿por qué quieres hacer eso? ¡Eh, vaya! Yo creía que tenías miedo. ¿Yo? ¿A los tractores? ¡No! ¡Miedo a Frank! ¡Qué va! Fran es grandullón y lentote. Pues yo le he visto moverse bastante rápido. Si se mueve a la izquierda, yo amago a la derecha. Si tira a la derecha, yo a la izquierda. Vale, muy bien, listillo. ¿Y si viene directo hacia nosotros? Muy fácil. Corremos. ¡Esto va a ser divertido! ¡Esto va a ser divertido! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!